La, 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 la Baba, oveja negra, ¿tienes lana? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, 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 la Baba, oveja negra, ¿tienes lana? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, 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 la Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos, Mickey encuentra tarta y bollos a tomar el té Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor, Avis saca el hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina, visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta a un ratón Bajo su silla Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito La danza Yaą Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Feliz, 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 feliz la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu voz te sube por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente Salta, rema tu voz te sube por la corriente de melodía, están muy quietos, están enfermos, despierten pronto. Salten conejitos, salten 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 conejitos. Salta conejitos, salten y alto Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron En un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Mentado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu Sí, ya sé Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu Yankee Dudu Sí, ya sé Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu Sí, ya sé Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Sí, ya sé Yankee Dudu Grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas